Mañana me voy Para matar a los hombres Yo me voy de esta movida, yo no me quiero quedar Dice que el que corre siempre, algo me pasará Y me tengo que aguantar, entonces llamo a María La vecina de Julián Por eso me voy de esta tierra, por eso me quiero manchar Y sus pies se ponen las cosas que nadie las puede comprar La mamá se va a palar, la pinta comienza a borrar La cereja sube, sube, sube y nadie las puede probar Que sigamos la parranda, con más fuerza y alegría Y cantemos con más ganas, hasta que amanezca el día La que no me desafine La dejo como cantante La llevo para el estadio Pa' que vea los navegantes Mañana me voy, me voy Mañana me voy, me voy Yo me voy de esta movida, yo no me quiero quedar Dice que el que corre siempre, tiene cosas que contar Y si algo me pasará, me tengo que aguantar Entonces llamo a María, la vecina de Julián Por eso me voy de esta tierra, por eso me quiero manchar Y si siempre se ponen las cosas que nadie las puede comprar La mamá se va a palar, la nube la pinta comienza a borrar La gallaca sube, sube, sube y nadie las puede probar A uno le gustan de oriente A otro le gustan llaneras Pero a mí me gustan todas No importa de dónde venga La mujer que a mí me quiera Tiene que dormir parada Para cuando me despierte No se caiga de la cama Mañana me voy, me voy Mañana me voy, me voy Mañana me voy, me voy Pero no digo pa' dónde 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 Porque mucha mala gente Porque mucha mala cosa Porque mucha mala caña Para matar a los hombres 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 Yo me voy de esta movida Yo no me quiero quedar, dice que el que corre siempre Tiene cosas que contar, y si algo me pasara Yo me tengo que aguantar, esta se llamó a María La vecina de Julián, por eso me voy de esta tierra Por eso me quiero marchar, y si es que se pone las cosas Que nadie las puede comprar, la mamá se va a amar La luna, la pista comienza a volar, se deja, sube, sube, sube Y nadie la puede Prova